Es el día de San Cayetano, y en este marco nosotros charlábamos el viernes pasado con el padre Horacio Gómez, párroco de San Cayetano, pero él los dijo, y es cierto, que iban a realizar una importante misión allí en el barrio, pensando en el verano, pero algunos adelantados hay, algunos adelantados a la misión hay, y nos vienen a visitar ahora. Bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Padre? Juanchi, Juan José Esteves, me llamo. Juanchi Esteves, ¿de dónde sos? Soy de San Miguel, de la diócesis de San Miguel, cura hace un año y medio, hace poquito, y bueno, la señorita... Catherine, también de San Miguel. Catherine, bienvenida, también de San Miguel. ¿Y ustedes se están preparando para cuándo, una misión acá en la zona del barrio de la parroquia San Cayetano? Del 2 al 12 de enero venimos a Tandil. Bien. Del 2 al 7, terminando con la fiesta de San Cayetano, tenemos la misión en la parroquia, y el 7, digamos, del 8 en adelante hasta el 12, hacemos un campamento con chicos de la pastoral de nuestra parroquia, que es la Catedral de San Miguel. Correcto, y se vienen para Tandil, y esto es una especie de avanzada lo de ustedes. De avanzada, sí, sí, de acampada avanzada. Como para ir preparando también el terreno para... Claro, a conocer terreno y ver cuáles son las necesidades de la parroquia. Bien. ¿Cuándo llegaron? Hoy, a la madrugada. Ah, o sea que los trajeron así, Horacio, los... Sigamos como el pan fresco de San Cayetano. Claro, exactamente. Bueno, ¿han podido ver el barrio todavía? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo han visto? Sí. ¿Y qué sensación, qué expectativas traían y con qué se encontraron? Bueno, la expectativa era un poco de planificar, que todavía nos queda una reunión a la tarde para ver... Bueno, pues traemos una tropa grande, son entre 100 y 150 chicos que van a venir a misionar. Ya vinimos el año pasado 100 a un campamento y ahora le pusimos esta parte de misión. La expectativa era un poco con los coordinadores que se entusiasmen y recorriendo las callecitas y los barrios y encontrándonos con la gente de la comunidad que es muy buena, gente muy simple y muy acogedora. La iglesia es lindísima, así que nos dio una gana bárbara de venir. Ya queremos que venga el verano. Y además lo van a ver mañana en toda la postura. Claro, sí. De lo que significa, bueno, cada ciudad, cada pueblo que tiene su parroquia o capilla de San Cayetano, mañana está en su máximo esplendor, pero acá en Tandil realmente lo que se vive es muy fuerte. Ustedes tienen su San Cayetano, allá, digo, en San Miguel tendrán su capilla o su parroquia San Cayetano. En la diócesis de San Miguel tenemos en Delviso, que también es santuario, porque concurre mucha gente, y nosotros en la catedral tenemos a Nespedito. Ah, bueno. Que es un... Que es estaquillero también. Van cabeza y cabeza. Son amigos. Son amigos, se complementan. Se complementan. Se complementan. En el Evangelio tenemos una parte de oración, otra parte de recreación y esta parte de misión. Como tratamos de tener las bases del cristiano y llevarlas a cabo, ¿no? Aparte hablan de un grupo numerosísimo. Sí. Me imagino habrá más de un grupo, pero para que esa cantidad de chicos vengan a misionar acá, realmente estamos hablando de una muy buena organización juvenil ahí en la catedral, ¿no? Sí, por suerte, sí. Tenemos... Bueno, nosotros estamos como más a cargo de todos y un grupo de coordinadores que son... Ahora vinimos 17, son 20 coordinadores en total y el resto de los chicos que nos acompañan. ¿Y ahora dónde paran? ¿Dónde hacen el encuentro? Ahora estamos parando en los dormis, que están ahí en Marconi y Balvin. Y Balvin. Ah, sí, del hogar de varones. Del hogar de varones. Y durante el tiempo, el año pasado estuvimos ahí y ahora vamos a estar ahí, durmiendo los primeros días y en la parroquia todo el resto del tiempo. Bien, bien. Así que... Así que bueno, si la gente por allá nos está viendo, para que se vayan preparando que les vamos a tocar las... Las puertas. Las puertas. Recordemos cuándo va a ser esto entonces, para que ya digan, va, mirá, pueden venir misioneros. Sí. ¿Cuándo va a ser? Del 2 de enero al 7 de enero, todos esos días, en la parroquia San Cayetano. Esos días los comprometemos, eh, a que vengan aquí a contarnos los primeros días, como para que se van a olvidar, si no. Perfecto. Pero ya mañana los van a poder ver ahí. Padre, ¿le ha tocado presidir alguna misa mañana? Mañana a las 14 horas voy a estar, sí, ahí celebrando la Eucaristía. Y bueno, y trataremos, tenemos que pegar la vuelta a eso de las 5, así que vamos a tratar de estar en el inicio de la procesión. Correcto. Pero después ya rajamos para la terminal. Ya parten ahí para la terminal, de ahí a Retiro y de ahí a San Miguel. Exacto. Que se toman el... Nos tomamos el tren Belgrano y después veremos si tenemos algún colectivo. Ya a la vuelta estuvimos corriendo, te cuento una anécdota. Ah, dale, dale, dale. Resulta que no llegábamos a la terminal, teníamos que llegar 23.55. Y llegábamos a Retiro, 23. Y 20. 20. Y teníamos que supuestamente retirar media hora antes de los pasajes, mostrando todos los papeles de los menores. Ah, bastante complejo. Entonces le iba a la señorita, vamos corriendo desde el tren Belgrano a la terminal, que son cuántas... Cuatro o cinco cuadras. Sí, tenés por lo menos hasta ubicar la ventanilla ahí, 15 minutos tenés. Sí, sí, sí. Bueno, entonces empezamos a correr. Yo iba con tres bolsos, la señorita... Con machilita, ¿no? Y los papeles. Y en un momento la pierdo. Entonces digo, listo, la robaron a Katy. Y entonces miraba para atrás y me levantaba la mano como, acá estoy ya, ya corro. Bueno, cuestión que terminé corriendo yo, llegué. Y Katy llegó media hora después, pero gracias a Dios. Bueno, y pudieron ahorrar el micro. Bueno, mejor así, mejor así. Bueno, la última pregunta es, ¿por qué eligieron Tandil? ¿O cómo surge la posibilidad de realizar esta misión en Tandil y no en tantos lugares que hay, por cierto? Porque cuando organizamos el campamento, estas cosas, viste, surgen medio desde arriba. Claro, yo no conocía Tandil, pero el director de un cole, que es el cole parroquial, muchos chicos son de ese colegio, los que vienen a la parroquia y los que están en la pastoral, es tandilero. Bueno, no me acuerdo la zona de Tandil. Y entonces me dijo, che, un viaje a Tandil, es muy lindo para llevar a los chicos, es fresco, como era acampamento. No, fresco queda clarísimo, muy fresquísimo. Se habrán dado cuenta de eso. Nos dijeron que llegamos en muy buen tiempo ahora y en el verano que tuvimos fue espectacular. Porque además, durante, no solo a la noche fue fresco, sino que fue fresco. Durante el día también, sí. Y bueno, ahí empezamos a conectarnos con gente, fuimos al dique a hacer kayaks, fuimos a hacer, no me acuerdo en qué club, Tirolesa, qué sé yo. Picapedrero. El Picapedrero. Al Valle del Picapedrero. Ahí, que estuvo buenísimo. Después fuimos a, donde fue el tambo, el tambo ese que fue la selección argentina, también cuando estuvo acá, que hay canchas de fútbol. Es un tambo que han hecho unas canchas. Me parece que el hombre se llama Cacho. Ajá. Pero, bueno, no recuerdo bien. Me desubicó a mí también, porque te digo, tambo con canchas de fútbol. Está el tambo atrás que labura con la universidad, ese tambo. Ajá. La parte veterinaria. Alguien va a escribir un WhatsApp enseguida, va a decir, che, a mí en ese está al lado. Es el amigo de un amigo, entonces, bueno, así es la misión, viste, amigos de amigos, y se van abriendo puertas. Y, bueno, y después averiguamos un lugar piola y económico y los dormis. Y ahí lo conectamos al Padre Horacio, porque estábamos ahí. Le digo, íbamos a rezar a la mañana en San Antonio. Claro. Que es la parroquia. Sí. Y lo cruzamos al Padre. Y digo, ¿no tenés una zona para misionada, para el año que viene sumar la misión? Sí. ¿Cómo, dijo el Padre? Claro. ¿Cómo que no? Vengo mi parroquia, dijo él. Bueno, y mañana las misas son a las 8, a las 10, a las 12, a las 14, después a las 16, que viene el obispo, el señor Salaberry, Hugo. Exacto. Con la peregrinación. Con la peregrinación. Y después hay una misa más a las 18 y a las 20. Exactamente. Voy a estar dándole una mano al Padre, también con bendiciones y confesando. Así que, y los chicos van a estar atendiendo la santería. Ah, qué bueno. Ah, qué lindo. O sea, que ya se van integrando a él. Y queremos terminar en la misión, celebrando como el cierre de misión, con el patrón, ¿no? Con San Cayetano. Con San Cayetano. El 7 de enero. Qué lindo, qué bueno. Así que, mañana los que vayan, vas a estar desde temprano, porque el Padre Horacio creo que 7 y media va a estar ahí. Bueno, a las 6 le gano, mirá. A las 6. Bien. Bien, bien. Ahí, así que todos los que quieran ir temprano. ¿A qué hora? El Padre Horacio está fuera de cámara. ¿A qué hora abre las puertas la parroquia mañana? Y a las horas. Está abierto toda la noche. Ah, va a estar abierto la noche también. Desde las 0 horas hasta las 7. Sí. Y va a ser adoración. Bien. O sea, va a estar abierto toda la noche a partir de la hora 24, porque va a haber adoración. Va a haber adoración durante toda la noche. Así que, porque hay mucha gente que va temprano antes de ir a trabajar. Entonces, a lo mejor, la primera misa es a las 8, pero a lo mejor no puede participar de la misa, pero va antes a rezar. A partir de las 7 va a haber movimiento ahí, así que tenés que estar por lo menos a las 7. Ahí. Confesiones, bendiciones. Padre, me bendice las espigas. ¿Cómo no? Sí. Bien. Esto va a ser mañana en San Cayetano. Va a ser una verdadera fiesta como cada festividad de San Cayetano. Muchas gracias. Se han encontrado, les digo, con un sacerdote. No sé si lo conocen bien, pero es acá en Tandil. Bueno, un cura internacional. Ha estado en Haití, ha estado en distintos lugares. Así que han dado con un gran cura. Muy contentos. Así que aprovechamos para agradecerle al Padre Horacio y a la gente que nos recibe. Mañana los van a encontrar ahí en San Cayetano. Al Padre Juanchi, no es una falta de respeto decirlo así, ¿no es cierto? Al Padre Juanchi y a Cati, que va a estar ahí comandando los chicos en la santería. Guarda que es comandante, ¿eh? Guarda, guarda, sí. Sí, así como se la ve. Gracias a los dos. El Padre Juanchi y Cati.